¡Incondicional! ¿Santiago Jiménez, el niño prodigio que rechazó a Argentina por su amor a México? Hola mi gente, sean bienvenidos a Gol México. Todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar aquí en un solo canal. Son pocos los futbolistas que han rechazado a una selección tan grande como Argentina. Y es que la albiceleste es uno de los combinados más competitivos del mundo y por el que muchos jugadores sueñan con representar en algún momento. Sin embargo, Santiago Jiménez fue uno de esos jóvenes que pese a nacer en territorio argentino y ser considerado por un técnico como Fernando Batista, le hizo caso a su corazón y terminó poniendo a la selección mexicana. Hace unos meses, Santiago Jiménez reveló lo que le dijo el ex técnico de la selección mexicana, Gerardo Martino, cuando le dio la noticia de que no iba a ir a la Copa Mundial de Qatar 2022 y humildemente dijo que la decisión fue de Dios y no de Martino. Es por eso que aquí en el canal te traemos el antes y después del Tata Martino como menosprecio a Raúl Jiménez. Pero luego después de unos doritos, ahora esta es su opinión. Antes de comenzar, no olvides a suscribirte, que todo el fútbol tricolor lo encuentras aquí en un solo canal. Así que sin más el antes y después del Tata Martino sobre Santiago Jiménez. Te juega muy de vez en cuando y a lo mejor establecerlo solamente desde los goles que ha hecho en tan pocos minutos es una de las partes para revisar. Después hay que revisar el rendimiento y qué es lo que él produce dentro del equipo en esos 15 o 20 minutos. Bueno mi gente, ese fue el antes. Lastimosamente, no tenemos un audio o video de lo que dijo el Tata Martino, ya que en una entrevista de hace dos días cuando debutó con el Inter de Miami no quiso hablar de México, pero quizás lo pensó mejor. Y si tuvo palabras para Santi Jiménez y lo hizo por Twitter, por este medio, el Tata felicitó a México. Además de elogiar a Santi Jiménez, quizás si él hubiera tomado otras decisiones, el futuro de México sería distinto. Bueno Tricolor, ¿qué opinas tú? Déjalo aquí abajo. Recuerda que todo el fútbol mexicano lo vas a encontrar en un solo canal. Suscríbete y sigamos apoyando a nuestra Tricolor. Nos vemos en otro video. Gracias incondicionales por todo el apoyo que llevo en el corazón y ¡Viva México!